Bueno, esperamos que haya más estudiantes que se van a incorporar en otro momento, en un momento. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. 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 o lo tienen a la medida o un programador lo hizo en Fox hace como 30 años y ahí está y funciona y nadie lo quiere tocar y tener SAP como el core financiero entonces tener sistemas heterogéneos no tenemos sistemas homogéneos son pocas las empresas que sus sistemas son comprados y todos son el mismo sistema todo esto corre sobre el tema de los servidores es decir, la base de datos solita no existe, corre sobre un hardware llamado servidor y hay que gerenciar ese servidor hay que buscar la alineación de ese servidor ¿qué decimos con servidor? es un equipo marca Dell marca HP no es un clon sino que es un servidor es un hardware de servidor al final también tienes que garantizar en todos estos elementos la seguridad de la información dígase de la seguridad de la información todos y todos los elementos fíjense bien que impliquen información por ejemplo una plática documentación impresa videos institucionales los sistemas computarizados las bases de datos la comunicación porque la seguridad de la información radica en garantizar la disponibilidad de la información la integridad de la información y la confidencialidad de la información todos esos elementos tenés que garantizarlos alrededor de todo lo que hemos hablado en este momento y además te agregan los celulares porque los jefes dicen mira, tengo un iPhone y es el dispositivo de él de su casa o sea, él lo compró fue a una feria a Estados Unidos le gustó un iPhone que nunca has visto en tu vida y te lo dicen y le dicen hoy mételo en la red ahí hay otro quiebre de seguridad hay otra administración que tenés que hacer y hay que darle soporte porque al final no te preguntan si podés de iPhone al final te empiezan a decir administrelo bueno, que no estudió computación usted pues es como la conclusión al final así como no sé si les ha pasado a ustedes ¿verdad que vos estudias computación? sí arreglame la computadora y cuando te topás así en un CPU y todos esperan que la resolvamos casi que con imposición de manos ya se arregló y no es tan cierto de repente te salen con un Apple de 1989 1990 fíjate que yo tengo una un poco viejita no la puedes arreglar y te quedas así como que sí, pero esa es otra cosa lo mismo sucede en las empresas la gente espera que como sabes de computación pueda resolver el 100% de los problemas que aquí suceden o si no tener una clara idea de qué hay que hacer es decir ¿a quién hay que ir a buscar? decía enlaces conexiones y además el tema de las instalaciones que esta es harina de otro costal las instalaciones tienen que ver con otros elementos que en los cuales nosotros tenemos que garantizar digamos la continuidad sencillamente o por ejemplo en este salón allá abajo atrás de abajo de ese aire acondicionado que es un mini split nunca vayas a poner un servidor y les parecerá risible pero yo me he encontrado con casos en que las empresas allá abajo ponen un servidor y arriba del servidor en el rack ponen una bolsa plástica para que por si moja se va por los laditos el servidor en otra empresa me he topado con casos que viene la ductería del mini split y cuando sale aquí el ducto aquí viene el servidor ¿por qué? para que le caiga el aire fresco al servidor siempre eso es una amenaza o sea hasta esos pequeños detalles en instalaciones que parecieran pequeños detalles pero a la larga son grandes detalles implica gerenciar implica gestionarlos implica gobernarlos ya vamos a entrar en el detalle de lo que es gobernar entonces esto que está aquí todo lo que hemos estado hablando en estos minutitos tiene que estar alineado a lo que la organización necesite no a lo que yo quiera aquí nosotros como informáticos pecamos de algo bien importante nos traen un servidor de punta es decir el último servidor y todos emocionados con el hardware porque es un RAI 5 porque es un servidor megaplex optiflex no se quede de él y que él solito se arma y se desarma es tipo robocop una onda así entonces nos emocionamos con la tecnología y creemos que ese es el fin último de la organización tener tecnología de punta pues no no necesariamente la organización requiere lo que necesita para ser una ventaja estratégica de nosotros para que nosotros seamos la ventaja estratégica y por muchos años una marca de comida ha trabajado aquí con sistemas en modo carácter y eso le funcionaba si hasta hace poco empezó a migrar si ¿por qué? porque lo otro satisfacía sus necesidades y además a un bajo costo entonces es lo que la organización necesita hoy necesita tener un salto cualitativo en los sistemas compremos tal producto en la loja en el micro cualquier otra cosa comprémosla porque eso nos va a dar la ventaja estratégica entonces nosotros somos esa ventaja estratégica entonces eso es gobernar cuando lo que hacemos está en función de lo que la organización necesita no en función de la tecnología es decir no en función de lo que nosotros quisiéramos yo quisiera que andar con Windows 2012 Server con SQL Server 2014 o con Oracle 12C instalado si pero la empresa en donde estás basta con un MySQL dentro de 22 o 32 años pensan migrar en otra base de datos porque las transacciones no aplican un profesor europeo un español nos decía nunca maten ratones a cañonazos busquen la solución correcta para el problema puntual estamos claros en estos conceptos si tienen alguna duda podemos ir así mejor interactuando ok entonces de aquí de todo esto que hemos hablado radica la importancia de gobernar de comprender claramente ese concepto de gobernabilidad así que vamos a hablar un poco entonces de los conceptos el primer concepto es el gobierno de TI fíjense que inicialmente nosotros éramos un área de soporte para la empresa es decir yo me acuerdo que en los años que 80 70 había un departamento de procesamiento de datos entonces la gente llegaba con los volúmenes de información la gente de informática los ingenieros de informática procesábamos esa información y la transformábamos en conocimiento y dábamos los reportes después evolucionó informática y era un área en la cual nosotros éramos así como un apéndice del área financiera normalmente las empresas por el área financiera es donde nacen la parte de la tecnología de información pero ahora nosotros somos más que el área financiera fíjense que nosotros abarcamos cualquier tipo de línea de negocio ahí estamos metidos nosotros veamos un ejemplo el banco o la banca díganme ustedes menciónenme un banco en El Salvador así lo vamos a poner de chiquito que no ocupe tecnología para gestionar las cuentas un banco uno una universidad que no tenga un sistema informático para gestionar las notas de los estudiantes yo creo que ni colegios bueno colegios tal vez algunos pero los colegios muy grandes estos colegios necesitan un sistema informático para gestionar las notas este menciónenme alguna empresa que no tenga digamos que no se vea exitosa y que no tenga un sistema informático básicamente no hay bueno hasta la venta de pizzas casi todas las empresas de comida el pollo campero la pizza dominopizza etcétera todas estas grandes marcas siempre vienen con un lado exitoso la parte de los sistemas entonces no hay marca que no tenga una parte informática exitosa y en esas áreas exitosas fíjense bien siempre estamos nosotros como parte crítica o funcional del negocio al final nosotros como informática me refiero somos la parte estratégica la que le da el elemento diferenciador a las organizaciones ¿si? entonces ese es el primer elemento fíjense que nosotros ya nos transformamos más que en un área meramente de soporte como en un área de ventaja estratégica para las empresas ¿si? ahora antes solo había el CEO o sea cabezones directivos hoy hay CIO o sea del área de informática y directores informáticos o sea cabezones informáticos no solo está el ejecutivo sino que también está el informático ¿no? como director estamos hablando de la alta dirección entonces es necesario un cambio de rol para que nosotros en el área de informática podamos extraer el máximo rendimiento en cualquier inversión de informática que se haga a través del uso de la tecnología como un arma competitiva yo el otro día estaba viendo un como se llama un taller estaban desarrollando la gente de ISACA de ciberseguridad un nuevo framework que quieren sacar y decía el chavo este que la ciberseguridad es como una guerra armamentista ¿por qué? porque la gente que hace virus está peleando por sacar el mejor virus y la gente que hace antivirus está peleando por repeler el ataque de estos antivirus y buscando estrategias que detecten a los virus antes de que actúen es una especie de guerra armamentista entonces decía él ¿en qué va a parar todo esto? o sea ¿cuál va a ser el último virus o cuál va a ser el mejor antivirus? entonces si se fijan es esa arma competitiva nosotros dentro del área de informática ¿qué podemos servir digamos a la organización para que la organización cuando digan hey no esa empresa tiene todos sus sistemas en un tune-up a tal punto de que wow o sea alguien estornuda ya en el parqueo ya se dieron cuenta en dirección y ya está tabulado en el dashboard y aparece en el balance se descorta así como que wow están bien integrados y esas son las ventajas estratégicas que marca la pauta de la tecnología ahora por aquí un grafiquito lo vamos a tener así como que un poco presente para verlo más adelante yo le comentaba a la ingeniera Girón que este yo vengo más del lado de la parte de la ISO me gusta más el tema de la ISO porque mi maestría es en gestión de la calidad entonces me gustan más los elementos de ISO 9001 9000 etcétera y las normas de seguridad en la parte de informática ISO 27001 27002 27003 4 5 6 7 8 hasta como la 25 y también la ISO 38500 que es la del gobierno corporativo de IT ISO 38500 dice que la acción de la gobernabilidad o el área del gobierno de informática implica dirigir evaluar y monitorear son tres verbos que debemos de desarrollar en la parte de informática para gobernar es dirigir evaluar y monitorear ahora que es lo que dirijo evalúo y monitoreo dos cosas la parte de los proyectos de informática y lo que son las operaciones de informática o sea todo lo que informática presenta como un proyecto y todo lo que informática está haciendo eso se tiene que evaluar dirigir y monitorear son esos tres verbos importantes evaluar dirigir y monitorear y aquí están unos conceptos de la parte de la ISO 38500 que es una normativa internacional para el gobierno corporativo de TI dice que el gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se dirigen y controlan las organizaciones el gobierno corporativo de IT es el sistema mediante el cual se dirige y controla el uso actual o futuro de la tecnología de información y vean que importante es habla actual o futuro porque le da la dimensión de futuro porque la tecnología debe servir a la organización como es ahora y como va a ser en el futuro lo cual marca un reto yo les decía no sé si en otra charla anterior pero que el director de informática normalmente llega a trabajar a las 10 de la mañana tipo que 12 del mediodía se da la fuga almorzar tipo 2 y media de la tarde 3 está jugando golf con el dueño o están echándose un par de de como se llama de horchatas o un par de cafecitos tipo 3 y media a 4 ya sale para la oficina a las 4 y media un cuarto a las 5 ya te llama reunión a vos y te dice mira ay que onda reunámonos y vos has estado desde las 7 de la mañana y son las 5 de la tarde y vas a reunión entonces te dice mira sentémonos veamos cual ha sido el trabajo del día y no se que que no se cuando y vos así como que medio molesto mire yo he estado todo el día aquí ya me tengo que ir y te sale él y te dice ey mira pero no seas cinquero mira sé como yo que estoy comprometido con la empresa si va hasta las 6 7 de la noche aquí estoy trabajando y uno se retuerce así como que te dan ganas de decirle bueno pero yo he estado desde las 7 de la mañana y usted vino a las 10 pues aquí vienen digamos que los buenos directores de informática tienen esas características hacen ese lobby con la alta dirección porque de donde vienen las necesidades futuras de lo que la de la junta directiva está pensando o sea que en ese palito de golf cuando están jugando así la alta dirección dice mira yo quiero tener en este país como 200 restaurantes entonces en la mente el director de informática imagínate tiene 20 restaurantes 200 restaurantes ¿y en cuánto tiempo? le dices ah como unos 5 años entonces dice voy a tener un crecimiento del 200% en 5 años voy a necesitar un enlace ya voy a ir a buscar al proveedor voy a ir a ver los servidores a ver si establezco una alianza con alguna empresa que me venda algún producto que me desarrolle software y él ya está viendo todas esas líneas estratégicas de ahí vienen las necesidades futuras en teoría digo en teoría yo he visto otro que como al tercer al tercer vasito de de café o de horchata ya perdieron la noción del tiempo y el espacio y empiezan a hablar de Star Wars y otras zonas pero eso sucede en otros países no aquí no aquí entonces ni a ustedes les va a pasar eso cuando sean directores de informática dentro de un par de meses que se gradúan ya son niños sanos dice aquí ingeniero yo así le pego talle algunos que otros él le ve que no pero pero creo que solo es el plan de porque es sábado entonces decía de que esa necesidad actual o futura de ahí viene la visión de lo que la alta dirección quiere por eso es importante ese lobby que hace el director de informática es acercarse a la alta dirección es estar en ese tipo de reuniones estratégicas de ahí vienen las necesidades futuras ahora fíjense que uno de los elementos diferenciadores que tiene la herramienta de COVID-5 es el hecho de que COVID-5 está pensado como una gestión basada en procesos esto las normas ISO lo tienen desde su nacimiento si alguien conoce la ISO 9001 tiene una gestión basada por procesos desde el principio desde el ciclo de Deming Deming plantea que son cuatro acciones las que hay que hacer para poder gestionar a nivel de calidad y habla de la planificación ejecución chequeo y actuar sobre lo que chequeamos o sea la PHBA o PDCA plan do check and act planear hacer chequear y actuar estamos de ahí viene el ciclo de Deming y de ahí vienen todas las normativas ISO esto lo descubrieron las ISO hace un montón de años es interesante porque pareciera que COVID-5 retoma esas buenas prácticas de los estándares y marca todos sus mapas de procesos con fichas de procesos más adelante vamos a ver algo y marca todo como que fuera una normativa ISO un estándar para la empresa entonces hay un un enfoque en procesos y hay una gestión basada en esos procesos solo para quedar claros esto es concepto de digamos de primer año de la carrera segundo año de la carrera cuando te dicen que es un proceso se recuerdan una caja negra que le dibujaban a uno y le decían esta es la estrategia de la caja negra ¿cuál es la caja negra? no sabes lo que han hecho ahí pero hay insumos algo altera su valor o le da valor y hay salidas insumos agrega valor que le suministra un producto a un cliente externo o interno entonces entrada y salidas es una cajita que hace algo si digamos le da doble clic a ese algo ya ves otro montón de cajitas que hacen más cosas y si le vas dando clic a cada cajita va llegando a un punto en donde ya ves procedimientos de escritores de puestos a nivel empresarial pero eso es como ir descendiendo ya en lo que vas haciendo eso es un proceso algo que le da valor en base a los insumos ahora ¿por qué es importante basarnos en procesos? bueno aquí hay algunas razones supone la perfecta concatenación de las decisiones actividades y tareas llevadas a cabo por diferentes profesionales en un orden lógico y secuencial y ven que si nosotros nos acostumbramos a hacer gestión basada por procesos vamos a tener características como por ejemplo la predictibilidad porque vamos a poder predecir un cambio si nosotros tenemos todo documentado y claramente lo que hacemos eso que queremos cambiar lo vamos a identificar rapidito nosotros y vamos a saber si yo cambio esta variable voy a alterar esta situación no, no, no me conviene voy a cambiar otra variable para alterar otras situaciones entonces esa capacidad de predecir nos ayuda la gestión basada por procesos o perdón la sí, la gestión basada por procesos entonces si yo empiezo a querer mejorar también necesito tener esa capacidad de predicción por eso es importante la gestión por procesos por eso es importante tener claridad en los procesos en la empresa ahora si ya vimos lo que es proceso y lo que queremos es hacer una gestión basada por procesos podemos decir que la gestión basada por procesos es básicamente un sistema de organización empresarial que es lo que nos ayuda a lograr eficacia flexibilidad optimizar los resultados y vean adaptarnos a los nuevos requerimientos y si de un momento a otro las empresas cambian de rubro bueno no tal vez de rubro tácitamente así como que vendemos pizza y ahora vendemos zapatos pero de repente ves una empresa que tiene 4 o 5 marcas y todos son de comida ves una empresa que tiene una marca barata de zapatos digamos y una marca cara y es el mismo zapato ¿cómo lo mercadea? de alguna manera diferencian el inventario la capacidad de producción etc y no crean que tienen a 150 mil personas viendo cada par de zapatos y dicen este es barato este es caro este es barato este es caro no a ese nivel de sistemas informáticos a la capacidad productiva que pueden llegar a tener a la automatización que puedan tener de sus plantas de producción entonces eso es para poder adaptarnos a los nuevos requerimientos porque recuerden que en este tipo de negocios con la globalización que la tenemos a la puerta de la casa las cosas cambian de un momento para otro ustedes como clientes andan buscando el celular más fino y más barato el teléfono más inteligente con mejores cualidades y la empresa que te lo dé con esa te vas a ir y si seis meses después sale otra con esa te vas entonces tenemos que competir eso es lo que hacen las empresas y para competir hay que ser flexibles hay que adaptarnos a los cambios entonces eso de la gestión basada por procesos es ese sistema organizacional que nos da esa capacidad de adaptarnos a cualquier requerimiento que los clientes puedan tener en un momento dado ahora fíjense que es interesante en toda esta gestión que acabamos de hablar de la gestión basada por procesos y todo lo que nosotros estamos haciendo en las organizaciones y todo lo que COVID plantea se basa en una metodología de despliegue es decir de implementación que se llama el balance scorecard que es el cuadro de mando integral o tablero de comandos o CMI el balance scorecard es una herramienta muy aceptada hoy en las empresas que lo que trata de verificar perdón es buscar una especie de balance en cuatro perspectivas que creo que más adelante las vamos a ver ¿para qué? para que las cosas que hacemos tengan un sentido tengan una congruencia el balance de scorecard es esta metodología que permite traducir a la estrategia en términos de métricas en términos de mediciones vean que esta es una situación bien crítica dentro de las empresas porque muchas veces lo operativo se come lo estratégico ¿a qué me refiero con eso? es que la gente hace lo estratégico como un favor y no como parte de su trabajo es decir no hay una un hilo conductor algo que amarre lo estratégico con lo operativo digamos en una empresa alguien está lavando trastos y eso es lo operativo y le dicen mira ahora estratégicamente tenés que sonreír ¿y por qué? porque es parte de la estrategia que tenemos que sonreír cuando hacemos las cosas que hacemos entonces el operario ¿verdad? ¡ala puya! tengo que reírme y la batrasta y la batrasta pero no es una risa falsa te dicen es una risa que nazca del corazón del corazón no del estómago le decís y empezás a ver que la gente trata de hacer el favor de lo estratégico y al final te dicen que no me quedo chance pero para mañana se lo entrego y le decís mañana es domingo sí pero yo se lo entrego domingo llegó el domingo el lunes el martes y no lo hace el balance de scorecard es una reformulación de todo el trabajo que haces y lo haces de nuevo pero desde el punto de vista estratégico o sea que lo que haces es estratégico no operativo abonás a los procesos operativos a los procesos estratégicos a través de lo que haces entonces esa es una herramienta que mejora el desempeño de las personas en busca del logro de los resultados ahora es importante comprender que el balance de scorecard marca una pauta dice que las métricas o las mediciones dentro de las empresas cambian el comportamiento de las personas esa es una de las premisas más importantes del balance de scorecard vamos a hacer un ejemplo este si yo les digo que soy el docente de la cátedra X y que voy a hacer dos evaluaciones para el parcial 1 una evaluación va a tener una ponderación del 80% y la otra del 20% ¿a cuál le van a meter más esfuerzo ustedes? ¿y por qué? pero ¿por qué? ¿y por qué no la del 20? hay que ser más chiche esforzarme más en la de 80% ven como las métricas cambian el comportamiento de las personas y no la de 80% porque esa es la que si me saco un 7% me va a dar mejor ponderación aunque la otra me saque 10% y con la de 7% por 8% ya me llega tanto y más o menos y el otro un tantito y ya pasé ahora si yo pongo las mismas evaluaciones y les digo la de 70 la de 20% vale 90 y la otra solo vale 10 ¿a cuál le van a dedicar más esfuerzo? a la de 90 y por lógica lo mismo sucede en las empresas las empresas te dicen vaya de aquí en adelante le vamos a dar un 20% o un 40% a la métrica que se llama ahorro y toda la mara se va a dedicar a ahorrar porque con eso lo estamos evaluando vamos a dedicarle a tal cosa y ese cambio de comportamiento viene a través de las métricas y de ahí se basa el balance de scorecard en lo que plantea ahora con esto se logra que la organización esté enfocada en la estrategia vean que importante es esta metodología porque es una metodología que te permite buscar un foco y ese foco esté alineado a la estrategia de la empresa y tiene dos factores que le ayudan bastante el primero es que hay mediciones constantes hay métricas y el segundo es que hay un entorno cultural las empresas exitosas que implementan estas metodologías dentro de sus organizaciones buscan cambiar ese factor cultural si no logran el cambio cultural en las empresas siguen siendo indicadores de desempeño muertos el elemento diferenciador es lograr generar cultura cuando uno implementa un balance de scorecard ahora aquí he puesto uno adicional bueno y de manera intencional es un métrica de un avión ¿verdad? a veces demasiado análisis da parálisis por eso es importante que las métricas sean claves o sea no sean 72 indicadores de desempeño es como que yo les diga miren van a tener 72 evaluaciones para lograr la nota del parcial y cada evaluación va a valer un punto entonces te estoy diciendo esforzate en todo lo que hacer entonces no hay una canalización de esfuerzos y yo por ejemplo como docente a mi me gusta que los estudiantes investiguen le voy a dejar una tarea de investigación y le voy a dar más ponderación a esa investigación obviamente va a tener digamos el peso necesario para ganárselo no le voy a decir miren investigue el significado de la palabra tal va a ser una investigación que lo haga esforzarse por la nota que van a obtener entonces ahí es donde viene el diseño del indicador estamos pero la métrica va a cambiar el comportamiento y va a lograr lo que uno busca lo que la organización desea ahora estas son las cuatro perspectivas que busca el balance de Skorkar la perspectiva financiera la perspectiva de procesos la de aprendizaje y la de cliente la financiera tiene que ver con la plata es decir buscar autosostenibilidad buscar plata buscar financiamiento la parte de procesos es todo lo que yo hago que son las cosas que yo debo de hacer de manera excelente para que todo el mundo esté feliz conmigo la perspectiva de aprendizaje tiene que ver con la capacidad de aprender de educar a la gente que trabaja contigo y la perspectiva de cliente es como nos ven por fuera es decir como nos ven afuera de la organización eso es nivel de empresa bien interesante fíjense que una vez en una planificación estratégica le digo a un empresario márquese usted 10 objetivos estratégicos de los 10 objetivos estratégicos 8 eran financieros y los otros 2 era uno creo que era de proceso y el otro era de aprendizaje imagínate le dije yo 8 objetivos estratégicos marcados en el pisto claramente el tipo era un aborazado lo que quería era plata punto es que me dice mira es que yo para que quiero que me vean bien los clientes para que te compren más ah si vea pero es que mira yo para que quiero que la gente esté contenta porque la gente cuando está contenta es tu equipo de trabajo cuando está contento va a atender bien a tu cliente obviamente van a comprarte más ah ya o sea que la regué me dijo otra palabra en francés la regué verdad con eso de poner 8 objetivos si la regaste rediseñemos los objetivos y lo balanceamos porque 8 objetivos estratégicos es como que vos digas voy a planificar mi pérdida de peso y mis almuerzos van a ser lasañas y mis cenas hamburguesas ¿está balanceado ahí? no entonces esa parte que estamos mencionando el balanceo es lo mismo a nivel empresarial nada más que en esas cuatro aristas recuerden estas cuatro perspectivas financiera de procesos aprendizaje de cliente a muchas empresas les toma años plantear esos objetivos estratégicos o sea hay unas empresas que todavía después de dos años están reformulando los objetivos porque hay algo que no huele bien a muchas empresas les lleva bastante tiempo ahora sí dicho estos conceptos hablemos un poco de lo que es COVID este aquí quizás voy a aparecer vendedor pero pero conozco a varios vendedores que son bastante técnicos y pues saben bastante y creo que voy a ver si paso la labor de ventas el COVID es un framework de trabajo que está generado por una organización sin fines de lucro casi me muerdo la lengua sin fines de lucro que se llama ISACA pueden visitar el site www.isaca.org ahí van a encontrar esa página web o bueno algo mejor que esto cada cierto tiempo ellos la renuevan y ahí pueden empezar a ver qué es lo que ISACA ofrece a las personas ellos en general digo en general hay más tienen cuatro certificaciones esto del COVID está marcado en lo que se llama buenas prácticas al igual que ITIL las buenas prácticas buscan que las personas tengan las competencias las ISO certifican los procesos organizacionales las buenas prácticas como COVID y ITIL digamos que certifican a las personas ¿si? es por persona digamos en un banco el banco no va a estar certificado en COVID sino que son las personas que ganan certificaciones en COVID el banco gana digamos en su modelo de gestión teniendo más gente certificada en COVID por eso es que les interesa a los bancos tener gente certificada en COVID sobre todo en la parte de SISA SISA es una certificación para personas en la parte de auditoría de informática entonces si vos te metes a COVID y buscas la certificación SISA te dan un cartoncito diciendo que sos certificado de SISA y eso tiene un peso en cualquier empresa está el otro que es el CIS CIS CISM para la parte de la gestión de la seguridad de información está el otro que es para el gobierno corporativo de ITIL y está el otro que es para la parte de riesgos y la parte de los sistemas de control cada uno de estas certificaciones tiene un precio ahí hay 100 dólares van de solo el examen estudiar esa vaina te puede llevar un año o 6 meses depende del esfuerzo que le metas y lo que quieras invertir en ello el pago anual es de 135 dólares más 30 dólares que se paga el capítulo en el país o sea como 170 dólares anuales ¿qué te dan con esos 170 dólares anuales? la capacidad de descargar el framework de COVID y como 5 o 6 libros más que ya eso es bastante o sea hablar de COVID 5 ya vamos a seguir viendo más detalles es hablar de cientos de miles de páginas por así decir significa que casi la mayoría de los libros los puedes descargar y vienen a tu nombre que es otra ventaja también te dan un cartoncito así que dice tu nombre que son miembro de Isaac que tiene su peso también ¿estamos? ahora por eso les decía sin fines de lucro ya si vamos sumando 500 pesos hay un libro que vale como bueno son mil o dos mil preguntas la batería de preguntas que compras y respuestas para estudiar en lo de CISA y eso te da te da la idea de que no es tan barato realmente no lo es que es más bien no un costo no un gasto digamos en tu carrera profesional sino más bien una inversión porque obviamente no ganas lo mismo siendo CISA que no siéndolo o sea un banco que te diga mira ahí vos sos CISA si venite venite no tengo plaza pero venite te voy a contratar ¿verdad? ¿también los PCI? esas son otras certificaciones aparte ¿pero tiene que ver con Isaac? tiene que ver con Isaac también bueno aquí hay una una situación Isaac saca el framework de COVID él se marca como el único framework para el gobierno corporativo de IT hay una parte donde él dice guía relacionada y ahí relaciona con un montón de estándares buenas prácticas y normas ¿estamos? PCI es uno de ellos ¿sí? y se paga aparte ese es otro pisto literalmente hablando ahora estos cuatro son como que los básicos ahí hay más certificaciones ¿qué es COVID? COVID viene por sus siglas en inglés en esta de esta frase en español sería Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas ya decía que está desarrollado por Isaac que esas son siglas que significan esto y por el Instituto de Gobernanza de IT es el ITGI además aquí hay una relación bien simbiótica entre COSO y COVID ¿verdad? COSO es Objetivos de Control Organizacionales y COVID ya sería Objetivos de Control para el Área de Informática no voy a entrar en mucho detalle en eso por temas de tiempo ¿qué es entonces el marco de trabajo de COVID? es un conjunto de objetivos que se marca la organización para que el gobierno corporativo de IT se dé así de fácil ya vimos que era el gobierno corporativo ¿qué era el gobierno corporativo? es garantizar que toda la tecnología de la información de la empresa de cualquier tipo de los rombos que dimos toda esa esté a disposición de lo que la empresa necesita ese es el gobierno corporativo esa es la necesidad corporativa de la empresa entonces el gobierno corporativo diría que es lograr que eso exista o que eso se dé aquí un poco de la evolución de COVID él nace como una especie de auditoría con la versión 1 por eso es que COVID lo relacionan más con la Mara que es auditora COVID auditoría informática no necesariamente COVID evolucionó la versión 1 era básicamente esto auditoría la 2 control la 3 administración la 4 y 4.1 va por la parte del gobierno aquí es importante ver que cuando vieron esta parte del gobierno dijeron separemos el gobierno y creemos otro framework que se llama Valit que es el valor agregado que informática le puede dar a la organización y agregaron otro que se llama RIS-IT que es la parte de riesgos para informática cuando crearon todo eso crearon la parte del gobierno y sacaron la versión 5 de COVID ¿estamos? aquí podemos ver que ya le cambia de gobierno de TI a gobierno corporativo más o menos a partir del 2012 por ahí vamos los bancos andan brincando aquí en el 4 4.1 un framework abarca el otro como que lo absorbe en este caso como allá por el 96 que surge la parte de la auditoría ¿por qué? y aquí puedo sonar medio blasfemo con la gente que ama ITIL pero cuando ITIL nace ITIL busca que la tecnología desde la visión tecnológica abone a la empresa COVID nace al revés COVID dice ustedes tienen tecnología en su empresa así y sirve para la organización no sé ah pues puede ir a ver entonces se sienta y ve que la tecnología desde el punto de vista del negocio sirva al negocio el otro tiene otro enfoque yo soy de tecnología y quiero servir al negocio COVID dice bueno como la tecnología le puede servir al negocio al final el fin es el mismo ¿verdad? pero como que la visión de nacimiento es diferente por eso es que COVID nace más o menos como una especie de auditoría no más bien como una especie como una auditoría para la parte de informática en las empresas cuando hablamos de COVID estamos hablando básicamente de estos frameworks básicos ¿verdad? de estos libros la parte de la guía de procesos habilitadores la parte de guía de profesional para la orientación profesional para que puedan implementarse los frameworks la parte de las métricas la guía de riesgos etcétera son todos estos rombos que ven ahí básicamente son un libro impreso un libro que compras repito si si se registran ustedes y se hacen miembros de ISACA esos libros los descargan por la membresía que dieron ¿sí? ahí les voy a dar mi código de vendedor al final de la sesión para que se registre mentira no va el código de vendedor COVID nace bajo esos cinco principios se recuerdan que había hicimos el ejercicio mental del CIO jugando golf como el gerente eso es tratar de satisfacer las necesidades de las partes interesadas la alta dirección es una parte interesada y hay que buscar que esté tranquilo y contento con lo que se está haciendo hay que conocerla hay que identificarla y además de eso COVID te dice mira a otras partes interesadas a quienes más se sirven de la tecnología el segundo principio es cubrir la organización de forma integral el tercero es aplicar un solo marco integrado de trabajo esto no descarta otros estándares ni otro framework incluso ni TIL cuarto es habilitar un enfoque holístico quinto es separar el gobierno de la administración aquí hay una separación clara y dicen bueno los que van a ser directores tienen una competencia y los que van a ser gerentes de informática otras competencias unos son más operativos técnicos y otros son más ejecutivos estratégicos y así MOOC busca separar esas competencias bueno aquí un poco no me voy a detener mucho en esto por cuestiones de tiempo satisfacer las partes interesadas ellos tienen su propia manera de analizarlo y lo que buscan en general es crear valor crearle un valor a la empresa ¿cómo se logra ese valor? a través de todos los elementos que el mapa de proceso de COVID va implementando ¿cómo se cubre la compañía de forma integral? pues básicamente tratando de entender las partes interesadas y derivando de eso todas sus necesidades y se tiene básicamente un enfoque holístico es decir de varias posibilidades aquí donde les mencionaba que a pesar de que son un solo marco de gestión ellos se apoyan en ISOs de calidad está la ISO 9003 para el desarrollo de software con calidad o el desarrollo de la calidad en el software la ISO 31000 que es para la parte de la gestión del riesgo hay otros más la 31.010 ITIL 27.000 38.500 PMBOK CMMI Scrum XP cualquier otro tipo de framework que se utilice para garantizar la gobernabilidad ellos lo mencionan en sus guías en sus guías relacionadas el enfoque holístico lo que trata es de que las metas que se derivan de los objetivos de control y los controles sean encascadas o sea que vayan afectando a todos los objetivos que se heredan de él y fíjense que aquí habla de principios habla de políticas habla de marcos habla de procesos de las estructuras de la cultura de la ética del comportamiento de la información de la infraestructura de las personas de las competencias se recuerda que uno de los elementos del balance de scorecard era garantizar la cultura el elemento cultural pues vean aquí habla de personas de cultura de ética y comportamiento y de la parte organizacional todo eso él ya lo tiene inmerso en su diseño separar el gobierno de la administración ya lo decíamos una cosa va a ser el director y otra cosa va a ser el ejecutor es decir el que hace y el que cobra perdón los dos cobran pero uno significativamente más que el otro el gobierno asegura que se evalúen básicamente las necesidades la administración básicamente lo que hace es planificar construir y hacer o sea lo que quieran que yo haga lo hago de donde viene eso que se desea hacer de la alta dirección incluyendo el director de la informática y al final cuando habla de separar el gobierno de la parte de la administración él dice mira para gobernar hay que dirigir evaluar y monitorear lo que 38500 nos dijo hace un par de minutos ¿verdad? ¿se recuerdan el triángulo que les dije después que íbamos a ver? pues básicamente aquí se deriva la parte de la administración viene de planificar construir operar y monitorear hizo 38500 decía de que era la planeación de proyectos informáticos y la parte operativa punto en este caso es en informática se planifica construye opera y monitorea estamos pero lo que se ejecuta ahora es importante comprender que como estamos hablando de objetivos de control de todo el análisis que hemos desarrollado hasta este punto pues básicamente podríamos decir miren ¿y cómo entonces hago un balance de scorecard de todo lo que está diciendo? o sea hemos hablado de una infinidad de cosas si les he dicho que hay empresas que llevan un año haciendo un balance de scorecard ¿cuánto le llevaría informática a hacerlo? hacer un balance de scorecard para informática si las empresas todavía después de un año están madurando los procesos ¿cuánto cree que le llevaría? ¿otro año más? si probablemente si no un poquito más o un poquito menos fíjense que COVID dice bueno para que no se estresen cumplan estos 17 objetivos de control ah que por cierto ya están balanceados hay objetivos de control para el área de finanzas para clientes para la parte interna para aprendizaje y crecimiento o sea ya no crean en mucho háganlo ya eso es bastante reto vean que importante que se plantea ojo con este número 10 objetivos de control ya balanceados ustedes van a decidir si esos objetivos de control y controles sirven para la empresa donde van a trabajar eso es lo que hay que decidir ahora si se fijan todo lo que está aquí es un gran reto de estos objetivos de control de estos 17 objetivos de control ellos empezaron a pensar en metas ellos empezaron a pensar en métricas ellos empezaron a pensar en actividades y cuando empezaron a hacer todo eso ellos empezaron a analizar y dijeron bueno de todo esto que hace informática o que debería estar haciendo informática deberían hacerse 37 procesos y ellos construyen este mapa de procesos y dicen de los 17 objetivos de control que están ahí que hemos pensado de todas las metas y métricas de todas las actividades de IT IT debería estar haciendo estos 37 procesos en estas áreas alinear planificar y organizar construir adquirir y implementar supervisar evaluar y valorar entregar dar servicio y soporte y la parte de evaluar orientar y supervisar y todas esas cajitas que ven ahí empezaron ellos a ver y bueno entonces si digamos el APO 13 que es la parte de la seguridad de la información el BAY01 que es para medir y esto y lo otro se agrupan en esos procesos entonces nosotros vamos a construir dentro de cada proceso una ficha para procesos es decir que por cada una de esas 37 cajitas que hay empezaron a crear estas fichas de procesos y en las fichas de procesos o sea hay 37 fichas de procesos lleva cada una de las fichas un nombre una descripción una declarativa o propósito las metas de IT que se abonan con ese proceso las metas y las métricas del proceso perdón subprocesos a ejecutar en el proceso entradas salidas del proceso se acuerdan la metodología de la caja negra que les mencioné insumos y salidas aquí lo implementan ellos y te dicen en ese proceso que está ahí en ese subproceso que estás haciendo deberías hacer estas actividades por cada una de las en las fichas por cada proceso dicen eso y te dicen esta práctica del gobierno por ejemplo estas son las actividades las entradas y las salidas te definen una matriz de responsabilidades a esa se le llama matriz RACI la matriz viene de responsable aprobador consultador y el otro es informado no se alcanza a ver aquí la I de ahí viene la parte de RACI y te dice todos estos roles que ves aquí deberían estar en el área de tecnología de información la realidad nuestra no aplica para tener 22 personas en el área de informática a veces solo es uno no sé si han visto algunos anuncios en el periódico en tecolo con computrabajo que te dice busco personas entre 28 y 30 años que sepa de Windows 2012 Server Windows SQL Server Oracle S 12c que programen java.net en C Sharp web que sepa de PHP de soporte a las máquinas lave planche cocine y que tenga 35 años de experiencia y te dijera pues tuvo que haber resucitado quizás de alguna manera para que con 30 años de edad con 35 experiencias como que hay un file not found en esa situación pero eso es la realidad o sea te están pidiendo un montón de cosas nuestras empresas no funcionan posiblemente así sin embargo lo que te dicen ellos es tener que tener esos roles aunque no exista la plaza debe de haber el rol X y el rol deberá ser lo que aquí dice va a ser aprobador va a ser responsable va a ser el que sea consultado y aquí te dice cada su proceso el rol que debe desempeñar esto que estoy diciendo es por cada ficha de procesos o sea de los 37 procesos cada una de esas cajitas se deriva en todo esto en la ficha de procesos con las metas métricas del proceso y del área de IT y la matriz RACI y actividades a desarrollar estos más ejemplos son entradas y salidas y al final de cada ficha de proceso usted dice bueno todo esto lo construimos con una guía relacionada ¿cuál es esa guía relacionada? pues básicamente son todas estas mira toda la ISO 38500 todo COSO KIN 3 en los apartados 5.1 y 5.3 y lo que se llama el OCDE o Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la parte de los principios corporativos de gobierno de ahí adoptamos todo lo que está aquí cualquier duda pajarito busque ahí entonces te remiten a que la parte operativa la implementes con esto si no te queda digamos más bien si te quedara duda de todo lo que has hecho o de todo lo que tienes que hacer a leer las actividades a desarrollar y las cosas que tienes que medir y como las vas a medir te puedes venir a estas guías relacionadas por eso es un solo marco de trabajo estamos ahora fíjense que interesante porque al final todo esto plantea un reto que que es enorme dentro de las empresas o sea si son 37 procesos y cada proceso tendrá que 5, 6, 7 páginas de cosas que hacer y medir y te puede llevar 2, 3 años en implementar COVID-5 en una empresa mira no lo implementes bueno voy a sonar medio blasfemo no lo implementes todo implementa pedacitos en tus organizaciones porque es paja no tenemos ni el pisto ni el tiempo para implementarlo todo que es lo que logras con eso dar un trabajo de calidad a las empresas COVID dice no o es todo o nada o sea agarrar los 37 procesos y llevarlos en paralelo y si eso tuviera yo una estructura para hacerlo pero nuestra realidad ya vimos que no es esa pero empezá a agarrar esas buenas prácticas de esa caja mira en la seguridad de la información que debo estar haciendo esto lo puedo hacer esto también esto no esto no esto no esto no esto sí y eso empezá a construir en las organizaciones en las que trabajas en cualquiera de las áreas desarrollo de sistemas prestaciones de servicios seguridad de información análisis de riesgo monitoreo supervisión etcétera al final fíjense que nosotros tenemos que son 17 objetivos de control a los que le debemos de apuntar que ya están totalmente balanceados es bien chistoso porque cuando uno ve el documento del COVID-5 y analiza ellos ocupan dos líneas nada más y dicen y nosotros de aquí en adelante adoptamos el balance de escorca como una buena práctica para la definición de los objetivos de control y su balanceo punto y todo lo que eso significa no lo define todo lo que es el balance de escorca y cómo se implementa no lo define pero lo meten inmerso en todas las fichas de proceso y por eso se plantean 17 objetivos de control en un mapa de procesos con 37 procesos habilitadores estructurados de la siguiente manera en la parte de gobierno 5 en la parte de APOS alinear planificar y organizar 13 en la parte de BAE 10 que es construida que ven en su destino tan gregario allá atrás y que por favor nos veamos para adelante y que así vemos quién es el que se va rápido también 1, 2, 1 este vamos bueno esperamos que haya más estudiantes que se van a incorporar en otro momento en un momento bueno queremos agradecer la presencia del ingeniero René Arturo Angulo Barriaza verdad que nos va a hablar este día sobre el tema de COVID-5 el tema específicamente es la gobernabilidad las tecnologías de información a través de la implementación de COVID estamos aquí en un grupo selecto de estudiantes este de carreras que de las asignaturas que ya están por culminar verdad este creemos que es de mucha importancia este el tema por eso hemos convocado básicamente un grupo de estudiantes que ya van casi en el noveno ciclo en su último año espero que ustedes hagan todas las preguntas pertinentes porque el tema es muy pero muy importante ya hemos invitado también a todas los docentes de la carrera para que pudieran estar aquí tenemos aquí a como persona tendríamos a cuatro espero yo que se incorporen más de hecho estamos grabando el evento porque lo vamos a poner en el sitio web también este de antemano agradecer su participación y estamos ansiosos de conocer más sobre el COVID-5 así que adelante muchas gracias buenas tardes a todos como ya dijo el ingeniero mi nombre es René Arturo Angulo en esta jornada pues voy a tratar de comprimir el concepto de de COVID-5 COVID-5 es una metodología de trabajo derivada de COSO y que tiene sus bemoles digamos en el momento en el proceso de gestión de la tecnología de información antes quizás de comenzar con el tema de COVID-5 o hablar sobre COVID más o menos vamos a trabajar en estas cuatro horas me dijeron cinco horas de la jornada perfecto dice déjenme comentarles que el año pasado otra universidad me pidió dar un diplomado sobre este curso y son y logramos sacar con el contenido como ocho sábados enteros y me dijeron no ocho sábados es mucho dalos en dos entonces comprimí todo el contenido en dos sábados y esa universidad me dijo mira queremos un seminario light de cuatro horas y los dos sábados los hice cuatro horas y ahora estoy con la versión extra light que es de una hora así que voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo en tratar de explicar todo eso en una hora bueno esta universidad me dijo fíjate que los estudiantes que han cursado ese contenido dicen que es muy poco el tiempo pues si yo les dije entonces ellos me dijeron bueno extendámoslo ahora a quiero ver dos, cuatro, seis sábados cuando veamos la complejidad de todo lo que es COVID atrás se van a dar cuenta del porqué estamos así que voy a hacer mi mejor esfuerzo de comprimir el contenido de COVID por lo menos una idea general en el transcurso de una hora son las dos y veinte tipo cuatro y veinte en una hora de dos horas esto es más o menos lo que vamos a hablar en esta jornada es un poco sobre la problemática de IT en nuestras empresas un poco de lo que es el gobierno de IT y luego entramos a los elementos ya muy propios de COVID en general fíjense que cuando ustedes se enfrenten allá afuera a las empresas privadas se van a precatar de que existen ciertas gestiones que las áreas de informática desarrollan por ejemplo nosotros vemos bases de datos que te vas a topar con Oracle que te vas a topar con ISQL que te vas a topar con Sybase que te vas a topar con Forta que te vas a topar con Informix que te vas a topar con Postgres y que bueno fuera de que nos topáramos con una base de datos en muchos casos nos vamos a topar con múltiples bases de datos que se yo vas a tener una combinación SQL Server con Oracle Oracle con ISQL y en algunos o peores casos con Excel o con archivos textos nos vamos a topar con la necesidad de tener planes de contingencia mínimos como cuáles como los elementos de ese respaldo eso debería ser lo mínimo que las empresas deberían de ser respaldo de sus bases de datos respaldo de los programas respaldo de cualquier tipo de información organizacional bueno otras cosas que se te pegan porque tenés que administrarlas es el tema de las comunicaciones y ahí estamos hablando no solamente del tema digamos de los wifi que tenés que publicarlos en la empresa también del tema de los celulares de la telefonía de voz sobre IP este de cualquier tipo de comunicación existente en la organización vos vas a tener que administrarlo ¿qué significa administrarlo? gestionarlo y ya vamos a ver luego que es gobernarlo bueno las comunicaciones estamos hablando que no solamente son elementos de comunicación como cuáles como los que acabo de mencionar sino que también al tema de enlace imagínate que tu empresa es una empresa regional en la que estás trabajando y esta empresa regional necesita comunicar dos puntos Guatemala y El Salvador y después te dicen mira vamos a subir entre Guatemala El Salvador y Honduras y ahora Nicaragua eso se hacen por proveedores ISPs a través de un enlace ya sea este enlace un MPLS un Clear Channel un Frame Relay o en el mejor de los casos una fibra oscura todo eso tenés que administrarlo de alguna manera tenés que gestionar la empresa para que dé los resultados que la alta dirección requiere que se den luego hay desarrollo de software si hay desarrollo de software pequeño o grande depende de la empresa algunas empresas tienen como estrategia no desarrollar software y que es lo que hacen sencillamente lo compran ya hecho pero van a haber cosas que son muy estratégicas que terminan desarrollando o sea que en otras palabras siempre va a haber metido algún desarrollo de una u otra manera también tenemos les mencionaba hace un momento de los sistemas heterogéneos de repente compran SAP pero de repente tienen un sistema viejo de planillas con exactos o lo tienen a la medida o un programador lo hizo en Fox hace como 30 años y ahí está y funciona y nadie lo quiere tocar y tenés SAP como el core financiero entonces tenés sistemas heterogéneos no tenemos sistemas homogéneos son pocas las empresas que sus sistemas son comprados y todos son el mismo sistema todo esto corre sobre el tema de los servidores es decir la base de datos solita no existe corre sobre un hardware llamado servidor y hay que gerenciar ese servidor hay que buscar la alineación de ese servidor que decimos con servidor es un equipo marca Dell marca HP no es un clon sino que es un servidor es un hardware de servidor al final también tenés que garantizar en todos estos elementos la seguridad de la información dígase de la seguridad de la información todos y todos los elementos fíjense bien que impliquen información por ejemplo una plática documentación impresa videos institucionales los sistemas computarizados la base de datos la comunicación porque la seguridad de la información radica en garantizar la disponibilidad de la información la integridad de la información y la confidencialidad de la información todos esos elementos tenés que garantizarlos alrededor de todo lo que hemos hablado en este momento y además te agregan los celulares porque los jefes dicen mira tengo un iphone y es el el dispositivo de él de su casa o sea él lo compró fue a una feria a Estados Unidos le gustó un iphone que nunca has visto en tu vida y te lo dicen y le dicen hoy metelo en la red ahí hay otro quiebre de seguridad hay otra administración que tenés que hacer y hay que darle soporte porque al final no te preguntan si podés de iphone al final te empiezan a decir administrelo bueno que no estudió computación usted pues es como la conclusión al final así como no sé si les ha pasado a ustedes verdad que vos estudias computación si arreglame la computadora y cuando te topás así en un cpo y todo espera que la resolvás casi que con imposición de manos ya se arregló y no es tan cierto de repente te salen con un apple de 1989 1990 fíjate que yo tengo una un poco viejita no la puedes arreglar y te quedas así como que sí pero esa es otra cosa lo mismo sucede en las empresas la gente espera que como saber de computación pueda resolver el 100% de los problemas que aquí suceden o si no tener una clara idea de qué hay que hacer es decir a quién hay que ir a buscar decía enlaces conexiones y además el tema de las instalaciones que es tejarina de otro costal las instalaciones tienen que ver con otros elementos que en los cuales nosotros tenemos que garantizar digamos la continuidad sencillamente o por ejemplo en este salón allá abajo atrás de abajo de ese aire acondicionado que es un mini split nunca vayas a poner un servidor y les parecerá visible pero yo me he encontrado con casos en que las empresas allá abajo ponen un servidor y arriba del servidor en el rack ponen una bolsa plástica para que por si moja se va por los laditos el servidor en otra empresa me he topado con casos que viene la ductería del mini split y cuando sale aquí el ducto aquí viene el servidor ¿por qué? para que le caiga el aire fresco al servidor siempre eso es una amenaza o sea hasta esos pequeños detalles en instalaciones que parecieran pequeños detalles pero a la larga son grandes detalles implica gerenciar implica gestionarlos implica gobernarlos ya vamos a entrar en el detalle de lo que es gobernar entonces esto que está aquí todo lo que hemos estado hablando en estos minutitos tiene que estar alineado a lo que la organización necesite no a lo que yo quiera aquí nosotros como informáticos pecamos de algo bien importante nos traen un servidor de punta es decir el último servidor y todos emocionados con el hardware porque es un RAI 5 porque es un servidor megaplex o triplex no se quede de él y que él solito se arma y se desarma es tipo Robocop una onda así entonces nos emocionamos con la tecnología y creemos que ese es el fin último de la organización tener tecnología de punta pues no no necesariamente la organización requiere lo que necesita para hacer una ventaja estratégica de nosotros para que nosotros seamos la ventaja estratégica y por muchos años una marca de comida ha trabajado aquí con sistemas en modo carácter y eso le funcionaba si hasta hace poco empezó a migrar si ¿por qué? porque lo otro satisfacía sus necesidades y además a un bajo costo entonces es lo que la organización necesita hoy necesita tener un salto cualitativo en los sistemas compremos tal producto en la loja en micro cualquier otra cosa comprémosla porque eso nos va a dar la ventaja estratégica entonces nosotros somos esa ventaja estratégica entonces eso es gobernar cuando lo que hacemos está en función de lo que la organización necesita no en función de la tecnología es decir no en función de lo que nosotros quisiéramos yo quisiera que andar con Windows 2012 12 server con SQL server 2014 o con Oracle 12c instalado si pero la empresa en donde estás basta con un MySQL dentro de 22 o 32 años pensan migrar en otra base de datos porque las transacciones no aplican un profesor europeo un español nos decía nunca maten ratones a cañonazos busquen la solución correcta para el problema puntual estamos claros en estos conceptos si tienen alguna duda podemos ir así mejor interactuando ok entonces de aquí de todo esto que hemos hablado radica la importancia de gobernar de comprender claramente ese concepto de gobernabilidad así que vamos a hablar un poco entonces de los conceptos el primer concepto es el gobierno de TI fíjense que inicialmente nosotros éramos un área de soporte para la empresa es decir yo me acuerdo que en los años 80 70 había un departamento de procesamiento de datos entonces la gente llegaba con los volúmenes de información la gente de informática los ingenieros de informática procesábamos esa información y la transformábamos en conocimiento y dábamos los reportes después evolucionó informática y era un área en la cual nosotros éramos así como un apéndice del área financiera normalmente las empresas por el área financiera es donde nace la parte de la tecnología de información pero ahora nosotros somos más que el área financiera fíjense que nosotros abarcamos cualquier tipo de línea de negocio ahí estamos metidos nosotros veamos un ejemplo el banco o la banca díganme ustedes menciónenme un banco en El Salvador así lo vamos a poner de chiquito que no ocupe tecnología para gestionar las cuentas un banco uno una universidad que no tenga un sistema informático para gestionar las notas de los estudiantes yo creo que ni colegios bueno colegios tal vez algunos pero los colegios muy grandes estos colegios necesitan un sistema informático para gestionar las notas este menciónenme alguna empresa que no tenga digamos que no se vea exitosa y que no tenga un sistema informático básicamente no hay bueno hasta la venta de pizzas casi todas las empresas de comida el pollo campero la pizza hut dominos pizza etcétera todas estas grandes marcas siempre vienen con un lado exitoso la parte de los sistemas entonces no hay marca que no tenga una parte informática exitosa y en esas áreas exitosas fíjense bien siempre estamos nosotros como parte crítica o funcional del negocio al final nosotros como informática me refiero somos la parte estratégica la que le da el elemento diferenciador a las organizaciones si entonces ese es el primer elemento fíjense que nosotros ya nos transformamos más que en un área meramente de soporte como en un área de ventaja estratégica para las empresas si ahora antes solo había el CEO o sea cabezones directivos hoy hay CIO o sea del área de informática y directores informáticos o sea cabezones informáticos no solo está el ejecutivo sino que también está el informático como director estamos hablando de la alta dirección entonces es necesario un cambio de rol para que nosotros en el área de informática podamos extraer el máximo rendimiento en cualquier inversión de informática que se haga a través del uso de la tecnología como un arma competitiva yo el otro día estaba viendo un como se llama un taller estaban desarrollando la gente de ISACA de ciberseguridad un nuevo framework que quieren sacar y decía el chavo este que la ciberseguridad es como una guerra armamentista ¿por qué? porque la gente que hace virus está peleando por sacar el mejor virus y la gente que hace antivirus está peleando por repeler el ataque de estos antivirus y buscando estrategias que detecten a los virus antes de que actúen es una especie de guerra armamentista entonces decía él ¿en qué va a parar todo esto? o sea ¿cuál va a ser el último virus? ¿cuál va a ser el mejor antivirus? entonces si se fijan es esa arma competitiva nosotros dentro del área de informática ¿qué podemos servir digamos a la organización para que la organización cuando digan ¡hey no! esa empresa tiene todos sus sistemas en un tune-up a tal punto de que ¡wow! o sea alguien estornuda ya en el parqueo ya se dieron cuenta de dirección y ya está tabulado en el dashboard y aparece en el balance de escorta así como que ¡wow! están bien integrados y esas son las ventajas estratégicas que marca la pauta de la tecnología ahora por aquí un grafiquito lo vamos a tener así como que un poco presente para verlo más adelante yo le comentaba al ingeniero Girón que yo vengo más del lado de la parte de la ISO me gusta más el tema de la ISO porque mi maestría es en gestión de la calidad entonces me gustan más los elementos ISO 9001 9000 etcétera y las normas de seguridad en la parte de informática ISO 27001 27002 27003 4 5 6 7 8 hasta como la 25 y también la ISO 38500 que es la del gobierno corporativo de IT ISO 38500 dice que la acción de la gobernabilidad o el área del gobierno de informática implica dirigir evaluar y monitorear son tres verbos que debemos de desarrollar en la parte de informática para gobernar es dirigir evaluar y monitorear ahora ¿qué es lo que dirijo evalúo y monitoreo? dos cosas la parte de los proyectos de informática y lo que son las operaciones de informática o sea todo lo que informática presenta como un proyecto y todo lo que informática está haciendo eso se tiene que evaluar dirigir y monitorear son esos tres verbos importantes evaluar dirigir y monitorear y aquí están unos conceptos de la parte de la ISO 38500 que es una normativa internacional para el gobierno corporativo de TI dice que el gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se dirigen y controlan las organizaciones el gobierno corporativo de IT es el sistema mediante el cual se dirige y controla el uso actual o futuro de la tecnología de información y vean que importante es habla actual o futuro ¿por qué le da la dimensión de futuro? porque la tecnología debe servir a la organización como es ahora y como va a ser en el futuro lo cual marca un reto yo les decía no sé si en otra charla anterior pero que el director de informática normalmente llega a trabajar a las 10 de la mañana tipo ¿qué? 12 del mediodía se da la fuga a almorzar tipo 2 y media de la tarde 3 está jugando golf con el dueño o están echándose un par de ¿cómo se llama? de horchatas o un par de cafecitos tipo 3 y media a 4 ya sale para la oficina a las 4 y media un cuarto a las 5 ya te llama a reunión a vos y te dice mira ¿qué onda reunámonos? vos has estado desde las 7 de la mañana y son las 5 de la tarde y vas a reunión entonces te dice él mira sentémonos veamos cuál ha sido el trabajo del día y no sé qué que no sé cuándo y vos así como que medio molesto mira yo he estado todo el día aquí ya me tengo que ir y te sale él y te dice hey mira pero no seas sin queero mira sé como yo que estoy comprometido con la empresa si va hasta las 6 7 de la noche aquí estoy trabajando y uno se retuerce así como que te dan ganas de decirle bueno pero yo estaba desde las 7 de la mañana y usted vino a las 10 pues aquí vienen las digamos que los buenos directores de informática tienen esas características hacen ese lobby con la alta dirección porque de dónde vienen las necesidades futuras de lo que la de la junta directiva está pensando o sea que en ese palito de golf cuando están jugando así la alta dirección dice mira yo quiero tener en este país como 200 restaurantes entonces en la mente el director de informática imagínate tiene 20 restaurantes 200 restaurantes y en cuánto tiempo hubo un día dice así como unos 5 años dice voy a tener un crecimiento del 200% en 5 años voy a necesitar un enlace ya voy a ir a buscar al proveedor voy a ir a ver los servidores a ver si establezco una alianza con alguna empresa que me venda algún producto que me desarrolle de software y ella está viendo todas esas líneas estratégicas de ahí vienen las necesidades futuras en teoría digo en teoría yo he visto otro que como al tercer al tercer vasito de de café o de horchata ya perdieron la noción del tiempo y el espacio y empiezan a hablar de Star Wars y otras zonas pero eso sucede en otros países no aquí no aquí entonces ni a ustedes les va a pasar eso cuando sean directorios de informática dentro de un par de meses que se gradúen ya son niños sanos dice aquí el ingeniero yo así les veo tallas algunos que otros a él les ve que no pero pero creo que eso es el plan de porque es sábado entonces decía de que esa necesidad actual o futura de ahí viene la visión de lo que la alta dirección quiere por eso es importante ese lobby que hace el director de informática ese acercarse a la alta dirección es estar en ese tipo de reuniones estratégicas de ahí vienen las necesidades futuras ahora fíjense que uno de los elementos diferenciadores que tiene la herramienta de COVID-5 es el hecho de que COVID-5 está pensado como una gestión basada en procesos esto las normas ISO lo tienen desde su nacimiento si alguien conoce la ISO 9001 tiene una gestión basada por procesos desde el principio desde el ciclo de Deming Deming plantea que son cuatro acciones las que hay que hacer para poder gestionar a nivel de calidad y habla de la planificación ejecución chequeo y actuar sobre lo que chequeamos o sea la PHBA o PDCA plan do check and act planear hacer chequear y actuar estamos de ahí viene el ciclo de Deming y de ahí vienen todas las normativas ISO esto lo descubrieron las ISO hace un montón de años es interesante porque pareciera que COVID-5 retoma esas buenas prácticas de los estándares y marca todos sus mapas de procesos con fichas de procesos más adelante vamos a ver algo y marca todo como que fuera una normativa ISO un estándar para la empresa entonces hay un un enfoque en procesos y hay una gestión basada en esos procesos solo para quedar claros esto es concepto de digamos de primer año de la carrera segundo año de la carrera cuando te dicen que es un proceso se recuerdan una caja negra que le dibujaban a uno y le decían esta es la estrategia de la caja negra ¿cuál es la caja negra? no sabes lo que han hecho ahí pero hay insumos algo altera su valor o le da valor y hay salidas insumos agrega valor que le suministra un producto o un cliente externo o interno entonces entradas y salidas es una cajita que hace algo si digamos le das doble clic a ese algo ya ves otro montón de cajitas que hacen más cosas y si le vas dando clic a cada cajita va llegando a un punto en donde ya ves procedimientos de escritores de puestos a nivel empresarial pero eso es como ir descendiendo ya en lo que vas haciendo eso es un proceso algo que le da valor en base a los insumos ahora porque es importante basarnos en procesos bueno aquí hay algunas razones supone la perfecta concatenación de las decisiones actividades y tareas llevadas a cabo por diferentes profesionales en un orden lógico y secuencial y ven que si nosotros nos acostumbramos a hacer gestión basada por procesos vamos a tener características como por ejemplo la predictibilidad porque vamos a poder predecir un cambio si nosotros tenemos todo documentado y claramente lo que hacemos eso que queremos cambiar lo vamos a identificar rapidito nosotros y vamos a saber si yo cambio esta variable voy a alterar estas situaciones no, no, no me conviene voy a cambiar otra variable para alterar otras situaciones entonces esa capacidad de predecir nos ayuda la gestión basada por procesos o perdón sí, la gestión basada por procesos entonces si yo empiezo a querer mejorar también necesito tener esa capacidad de predicción por eso es importante la gestión por procesos por eso es importante tener claridad en los procesos en la empresa ahora si ya vimos lo que es proceso y lo que queremos es hacer una gestión basada por procesos podemos decir que la gestión basada por procesos es básicamente un sistema de organización empresarial que es lo que nos ayuda a lograr eficacia flexibilidad optimizar los resultados y vean adaptarnos a los nuevos requerimientos y si de un momento a otro las empresas cambian de rubro bueno no tal vez de rubro tácitamente así como que vendemos pizza y ahora vendemos zapatos pero de repente ves una empresa que tiene cuatro o cinco marcas y todos son de comida ves una empresa que tiene una marca barata de zapatos digamos y una marca cara y es el mismo zapato como lo mercadea de alguna manera diferencian el inventario la capacidad de producción etc y no crean que tienen a 150 mil personas viendo cada par de zapatos y dicen este es barato este es caro este es barato este es caro no a ese nivel de sistemas informáticos a la capacidad productiva que pueden llegar a tener a la automatización que puedan tener de sus plantas de producción entonces eso es para poder adaptarnos a los nuevos requerimientos porque recuerden que en este tipo de negocios con la globalización que la tenemos a la puerta de la casa las cosas cambian de un momento para otro ustedes como clientes andan buscando el celular más fino y más barato el teléfono más inteligente con mejores cualidades y la empresa que te lo dé con esa te vas a ir y si seis meses después sale otra con esa te vas entonces tenemos que competir eso es lo que hacen las empresas y para competir hay que ser hay que ser flexibles hay que adaptarnos a los cambios entonces eso de la gestión basada por procesos es ese sistema organizacional que nos da esa capacidad de adaptarnos a cualquier requerimiento que los clientes puedan tener en un momento dado ahora fíjense que es interesante en toda esta gestión que acabamos de hablar de la gestión basada por procesos y todo lo que nosotros estamos haciendo en las organizaciones y todo lo que COVID plantea se basa en una metodología de despliegue es decir de implementación que se llama el Balance Scorecard que es el cuadro de mando integral o tablero de comandos o CMI el Balance Scorecard es una herramienta muy aceptada hoy en las empresas que lo que trata de verificar perdón es buscar una especie de balance en cuatro perspectivas que creo que más adelante las vamos a ver ¿para qué? para que las cosas que hacemos tengan un sentido tengan una congruencia el Balance Scorecard es esta metodología que permite traducir a la estrategia en términos de métricas en términos de mediciones vean que esta es una situación bien crítica dentro de las empresas porque muchas veces lo operativo se come lo estratégico ¿a qué me refiero con eso? es que la gente hace lo estratégico como un favor y no como parte de su trabajo es decir no hay una un hilo conductor algo que amarre lo estratégico con lo operativo ¡Gracias!